En este aislamiento ya hemos podido ver de todo. Hay nuevas parejas, hay parejas que se están casando, parejas que tienen bebés, parejas que están anunciando que van a tener un nuevo bebé, y algunos que se están agarrando del chongo, pero algunos tienen más suerte que otros. Y uno de ellos es el actor Francisco Gatorno. Él acaba de confesar que el amor tocó a su puerta una vez más. Y a pesar de que él mismo dijo eso un poco pronto, ya están pensando en boda. Francisco Gatorno está disfrutando del amor en tiempos de aislamiento. A través de una pequeña entrevista con el programa Sale el Sol, él confesó que está viviendo un romance de ensueño. Reencontré la boda, así es. Pues conocí un año, se pareció un migamen. Este actor de 56 años de edad aseguró que su novia, de nombre Damaris, le dio muchísima vitalidad. Pues cabe mencionar que ella es mucho menor que él. Gatorno platicó que se conocieron en Miami, en una reunión que tuvieron en casa de un amigo suyo. Después pasaron unos seis meses en los cuales ellos no se vieron para nada. Pero el destino es el destino y no falla. Por casualidad, ellos se reencontraron y de repente, ¡clic! El amor entró a sus vidas. Sí, este de edad es menor que yo, pero es un poco más, digamos que más madura que yo. Tú sabes que las mujeres siempre son más maduras que yo. Además de que el actor aseguró que su novia es muy madura, le agradeció a la vida que el amor haya aparecido tan de repente, pues ahora con su edad lo disfruta de una manera diferente. Francisco dijo que el amor es parte de nuestro día a día, es algo necesario en nosotros, y que si se tiene a una persona a quien puedas darle todo tu cariño y que esa persona sea capaz de devolvértelo, es algo simple y sencillamente maravilloso. Algo que te da fuerzas para todo, para trabajar, para levantarte, para hacer cualquier cosa. Al verlo tan emocionado con esta relación, se le preguntó, obviamente, si ya estaba pensando en algún plan de tener una boda. Y él respondió que sí, a él sí le gustaría casarse, pero más adelante. Ya que ahora son tiempos de amor en aislamiento. Francisco Gatorno incluso habló al respecto, de su expareja Cintia Clitvo, quien también encontró el amor con un hombre mucho menor que ella. Ah, me parece genial. Así ya me deja tranquilo. El amor no tiene edad. Hace algo de tiempo que no nos vemos ya, ¿no? Pero sí es alguien que es una gran amiga y que alegra mucho que esté bien. Para finalizar, él quiso dar el siguiente mensaje, asegurando que para el amor no hay edad. Ambos tienen parejas menores que ellos. Así que todavía hay esperanza para nosotros los solteros. Chance y el amor de mi vida todavía ni nace. Pero en lo que me quedo esperando, ¿qué te parece si me pongo a leer todas tus opiniones? Ya sabes que a mí me encanta leirlas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Francisco Gatorno tenga una nueva pareja? ¿Estás de acuerdo en lo que dice el actor de que en el amor no hay edad? ¿Crees que más adelante nos hable un poco más acerca de esta mujer? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!